¿Qué te parece? No puedo, boludo Estoy muy emocionado Increíble, ¿a qué es lo mejor? Es mejor que el sexo Te lo dije, espectaculares Bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo Y hoy un vídeo que me hace mucha ilusión Con el youtuber argentino y amigo Lucas Abriata Que habéis visto antes lo emocionado que estaba Porque era una persona que hasta hace poco no pensaba que iba a estar en Nürburgring Y se vino con nosotros, con Sport Nurviajes a Nürburgring Y en este vídeo os voy a enseñar la reacción de Lucas a su primera vuelta en Nürburgring Fue la primera vuelta que dimos del viaje Y más de 20 adelantamientos, así que espero que os guste Como ya sabéis, tenemos en el canal a patrocinadores como TLR Sports Si quieres potenciar tu coche, ya sabes, TLR Sports es tu mejor opción Y si ese coche tan chulo que tienes no quieres que te lo roben Pues ya sabes, Igla y The Cars te solucionan la seguridad del coche Para que sea totalmente imposible de robar 10 años sin robos Pero no me enrollo más y empezamos Adentro Nürburgring Vamos a dar la primera vuelta Con el señor Lucas Abriata Qué nervios, qué nervios, ¿cierto? Ni siquiera tengo que filmar yo No tienes que filmar atrás Filmar, qué genio Primero modo Cupra Qué nervios que tengo, esta es mi primera vuelta de toda la vida a Nürburgring Nunca giré más que en simulador Se lo está todo preparado Estoy pero, unos nervios tremendos Es como, todo lo que soñé en mi vida está acá Ahí está Ahí está Let's go, here we go Bueno Mira por ahí arriba el tráfico que hay de gente Esto sí, esto sí Lo voy a grabar Para mostrar mi video Voy a intentar que no salga celu Finalmente abrió la pista Estamos por entrar Miren el tráfico de gente que hay Queriendo entrar Vamos a entrar todos, todos juntos Por entrar a pista Ya abrió Estamos detrás de un GTR Qué nervios Qué nervios Finalmente llegó este día Tampoco Vamos a entrar No lo puedo creer Cuántos años de esto Bueno, vamos a ver qué te parece Y a ver si empiezas a entender por qué yo estoy tan, tan, tan enamorado de esto Esto se hace todo a fondo Esto es una montaña rusa Tampoco hay Estupadores Tampoco hay Tampoco hay Tampoco Tampoco hay Otro ¡Suscríbete! Ahora esta parte es fácil Aquí frenas un poquito, te pegas a la izquierda, esta curva es muy difícil Aquí esta es la que tienes que frenar un poquito, te lo frenas aquí Y siempre está con gases, la más peligrosa ¡Suscríbete! Hoy ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece Lucas? Es una locura, no lo puedo creer Esta, te pegas aquí a la izquierda y esta es peligrosa, ¿vale? Esta es triple de derechas, la primera te quedas fuera, te quedas fuera y adentro ¿No te quedas dentro? ¿No te quedas dentro? ¿Dentro? ¿Dentro? ¿Fuera? Esta es la parte más lenta del circuito Que locura estar acá Curva de Niquilauda Esta cuando están las ruedas calientes, lo pones recto, frenas Y aquí está la subida de atrás, todo junto Deja un casa al coche Tierra este aliado Tierra este aliado ¡Vamos a tener que dar un par de las ruedas! ¡Perfecto! ¡Vamos a tener que dar un par de las ruedas! ¡Sí! ¡Vamos a tener que dar un par de las ruedas! ¡Que no te vaya! Aquí está mi parte preferida La famosa curva de YouTube Si, si habré visto videos de esta curva No puedo creer dónde está la curva Creo que en Posta este es el momento más feliz de mi vida, pero por diferencia Horas, horas, horas de videos debo haber visto desde esa curva Días No puedo creer ¿Qué te parece? No puedo, boludo Estoy emocionado Increíble, ¿a qué es lo mejor? Es mejor que el sexo Te lo dije, espectaculares Yo tuve un año de mierda Y esto es lo mejor que me pasó En cinco años Esto es increíble ¡Ya estás aquí, Luquitas! Me emocioné, boludo No lo puedo creer La concha de tu madre a dónde me trajiste Forro Voy a vivir acá ¿Vas a dar otra? Sí Pero tengo que llevar más gente Ahora en un rato Vale, vale, tranquilo Gracias ¡Ah, boludo! ¡Sube! Sos un hijo de puta Después de hoy Después de... Nos damos otra después Dale, dale ¿Qué os ha parecido el vídeo? Súper emocionante para mí Poder haberle dado a Lucas su primera vuelta en el circuito de Nürburgring Y espero que os haya gustado Y si no lo habéis hecho nunca Os recomiendo que viajéis a Nürburgring Porque es una experiencia inolvidable Pues nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dejar vuestro comentario Dejar vuestro like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Gas! ¡Hasta luego! ¡Gas!